I don't tell myself it's fine to be Muy buenas noches amigos de CPVL, bienvenidos a la jornada 6 Teníamos ya ganas después de ese pequeño parón que hemos tenido en ese puente de la constitución Que espero que hayáis disfrutado con vuestra familia, que hayáis descansado con vuestros amigos, vuestra novia, novio, lo que sea Espero que estéis dispuestos a estar otra vez aquí con nosotros en la CPVL Disfrutando del fútbol, disfrutando del FIFA, disfrutando, cómo no, de la competición Que ya afrontamos la jornada 6, como decía al principio Un partidazo que tenemos hoy, Spanish Killers contra Nómadas Sports en el grupo 7 De esta primera competición de 8 grupos Ya sabéis, los 4 primeros pasan a la siguiente ronda Los 4 siguientes se quedarían fuera de esos puestos de playoff Como digo, voy a colocar el cable que veo que se me ve aquí horrible Sé que es pronto, sé que son las 22.40 Que hay gente todavía viendo la Champions Porque como hemos movido esa jornada Este parón que hemos hecho, como digo Movimos la jornada del pasado jueves a miércoles Y esta de lunes a martes para que no afectara a nadie en el puente Viajes, idas, venidas, no poder completar la alineación Que son cosas que lamentablemente tienen que pasar en este modo En clubes pro y en FIFA Así que nada, lo dicho, sé que hay Champions Que hay gente pendiente de sus equipos Sean españoles, extranjeros Así que bueno, tenéis tiempo todavía de terminar ese partido En sus últimos 5 minutitos que quedan Y ya entramos directos con este Spanish Killers Contra Nómadas Sports Vamos a ver algunas claves De este partido, ¿vale? De cómo vienen los dos equipos El primero es fundamental El Spanish Killers llega con la moral por las nubes Porque ha sumado su primera victoria de la temporada En la última jornada No es moco de pavo, es decir, es un equipo que estaba sufriendo Que le estaba costando Y sumó sus primeros tres puntos de golpe Pum, con esa victoria En la jornada 5 Ahora veremos también los goles de esa victoria 4-1 sobre Anubis Gaming Y Nómadas que se descolgó de la zona alta Porque se medía el Cádiz Y estaba en esa zona a mitad de tabla Se medía el Cádiz, que es un equipo que obviamente ahora mismo está arriba Y le endosó una dura goleada De 8 goles a 1 Fue muy difícil ese partido Y veremos también ese gol de Nómadas Para maquillar un poquito el resultado En un partido que nunca fue suyo En el que nunca estuvo realmente Y el Cádiz pues le pasó por encima como un rodillo Hay que aceptarlo Y ahora seguir Y ahora tienen una nueva oportunidad De volver a engancharse un poquito arriba El conjunto de Nómadas Sports Como digo, en ese partido Vamos a ver los goles de la jornada anterior Los conecto ya para que los veáis Aquí los tenemos Este primero El partido de Spanish Killers Que como digo Despegó contra Anubis Gaming Con 4 goles Aquí los estamos viendo Ese zurdazo a la escuadra Que es espectacular de sin más Y el tercero y cuarto Ya en la segunda mitad Casi todos los goles en la segunda parte Que le sirvieron pues para cosechar Como digo, la primera victoria Esta es muy buena también La parada y la apuesta Para que en el segundo palo Llegue el remate de Canalla Y vamos a ver también Veamos que hay gente en el chat Ya apoyando a Spanish Killers Madre mía, que fuertes empiezan El gol de Nómadas Que aquí lo vemos Ese es el gol que maquillaba el resultado No pudo hacer nada Ante un gran Cádiz Como decía Era un partido muy difícil Muy complicado 8-1 La goleada Muy escandalosa Pero al final es un partido En el que Nómadas Intentó hacer lo que tenía que hacer El Cádiz hizo lo que tenía que hacer Le salió muy bien Y poco pudo hacer el conjunto visitante En esa ocasión Bueno, el conjunto local Perdón, en esa ocasión Hoy visitante Nómadas Contra Spanish Killers Vamos a ver también La clasificación Veo que ya hay gente entrando Bienvenidos los que estéis entrando En el chat Siendo espectadores de este partido Gran partido que vamos a vivir hoy aquí No os vayáis porque lo vamos a disfrutar Como he dicho antes Hay Champions Ya sé que el fútbol tira mucho Pero esto es el fútbol virtual Y aquí nos vamos a divertir más De verdad Pasaros aquí Decírselo a vuestros amigos Que se vengan a este stream Al stream del FIFA De la competición De CPVL Porque lo vamos a disfrutar muchísimo Vamos a ver La clasificación Como decía Los dos equipos Aquí tenemos esa clasificación Del grupo 7 Que vemos a Nómadas Y a Spanish Killers Que no están en la mejor situación No están en la mejor posición Como se ve Pero desde luego Están preparados Para dar el salto Sobre todo Nómadas Como decía Si hubiera sacado Algo por ese tipo Contra el Cádiz Estaría muy cerca De ese cuarto puesto Que ahora mismo Ostenta a Ben Guianze Pero ahora mismo Necesitaría dos victorias Para meterse ahí Contando que no ganara Ben Guianze O alguno de los de arriba Y Spanish Killers Que sumó sus primeros tres puntos Y que viene Pues obviamente Con la moral alta Porque vio que era capaz Vio que tiene dos equipos Por debajo Y ahora ha ganado uno de ellos Ahora tiene a uno Un poquito por encima Y si le gana Le pasaría Spanish Killers a Nómadas Así que eso es Lo que va a intentar hoy Vamos a ver también Los onces de los dos equipos Primero el once De Spanish Killers Como no podía ser De otra forma Que va a jugar con portero Bot No tienen portero en este partido Defensa de tres centrales Para Vist Unai Y Mr. Kulu Centro del campo Para Francesc Y este Lukis Con la derecha ocupada En todo el carril Por Canaya La izquierda por Javi Gracias por seguirnos El centro del campo Mejor dicho La media punta Para Wander Que es el encargado De hacer ese último pase Para que si Masi y Lorena Se encarguen de los goles Se encarguen de meter Muchos goles Que es lo que necesita Este equipo Para empezar a sumar De tres Y en cuanto a Nómadas Vemos aquí la alineación Que va a jugar Con Zarovic En portería En esta ocasión Defensa de cuatro Con Bernapley En la izquierda Kikonidas Y Jumarrei En el centro de la defensa En la derecha Hagan Miqui Mourinho No Mourinho Para salir Nómadas Que necesita ganar Si quiere tener Esas opciones intactas De momento Por supuesto Jornada 6 Que sigue siendo pronto Pero ojo Que ya se empieza a ver Para donde va uno Y para donde va otro Así que es el momento Como digo De que Nómadas Decida Si va para arriba Se mantiene ahí En esa mitad de tabla Y por supuesto Spanish Killers Decidir Si puede dar ese saltito Si gana Nómadas Se colocará ahí En sexta posición Puede apurar un poquito más Para llegar a la cuarta Final de temporada Obviamente es muy difícil Además En este grupo Hay equipos como el Sevilla El Cádiz Y el Levante Que son muy difíciles de batir Venganza Que está haciendo un inicio Arrollador también Y por supuesto Habrá que ver el resto Que pueden hacer RBV Support Es también otro gran equipo Y lo dicho Al final Es muy difícil Determinar Quien va a estar En esos cuatro primeros Puestos de playoff Pero desde luego El que no gane hoy Lo va a tener muy complicado Aunque todavía queden jornadas Pero ya se empieza a ver Para donde va uno Y para donde va otro Vamos a repasar Otra vez Esos onces que comentábamos Para los que os estáis Incorporando ahora Este es el once De Spanish Killers Que va a jugar con esa 3-5-2 con media punta Como se suele decir Es 3-5-2 Aunque el hombre Wond En este caso El medio centro ofensivo Prácticamente forma una línea Con los tres delanteros Porque llega mucho De esa segunda línea Y el once de nómadas Que lo tenemos aquí Que en este caso Mantiene defensa de cuatro centrales Con un único pivote Con un media punta También dos delanteros Y dos medios Que habrá que ver Si ese espacio Que dejan en el centro del campo No lo puede aprovechar El conjunto de Spanish Killers Cuando ya va Está a punto de comenzar El partido ¿Vale? Va a jugar Spanish Killers Finalmente parece que De amarillo Y nómadas de rojo Para no coincidir Con esas equipaciones Como sabéis Que ahora se puede elegir Al principio de clubes Pero que es una de las mejoras Que ha metido FIFA Pues va a ser Eso es lo que van a hacer Los dos equipos Elegir la equipación Que mejor les venga Para no confundirse Vamos a conectar Ya en breve Con la señal Porque esto está A puntito de comenzar Mientras estáis viendo El once inicial De nómadas Están ya Los jugadores preparados Para salir Al terreno de juego Ánimo de momento A nómadas en el chat No hay nadie Que vaya con los otros Esto está preparado Ya para comenzar Ahí vemos el campo Spanish Killers Contra nómadas Grupo siete Jornada seis Vamos a ver Que pasa hoy aquí Conectamos en el partido Conectamos con los once Porque esto ya va a comenzar Va a comenzar La CPUL La competición Arranca el partido Primera pelota Que mueve ya Spanish Killers Mister Kulu Tocando con este Luquis El central Que devuelve la pelota Al centrocampista Ahí está Kulu Toca para Canaya Canaya que se había venido Al medio No la consigue ganar Se la va a llevar Pedro en la presión Que bien lo ha hecho Apertura en banda derecha Quiere correr El balón largo Ojo que es bueno Había falta Pero va a dejar seguir El colegiado El balón de Sanderele Sanderele que se gira La deja para Pedro 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 Se cruza con todo Unai Y salva la jugada De nómadas Balón que quiere salir Spanish Killers La pelota iba arriba Le queda la frontal A Sanderele La pegaba Dregota en un defensa Sigue la frontal Para Pedro Pero que se gira La apertura No llega Bist Lo va a hacer Sí, finalmente Se la quita de encima Ha empezado sufriendo Spanish Killers Que salida arrolladora De nómadas Y de momento No le deja ni respirar En la salida Aunque acaba haciéndolo Ahí está este Luquis Este Luquis abriendo Para Bist Bist para Unai Que se gira Presionada A punto de perderla Toca de nuevo con Bist Pelota en la derecha Para Wunder Wunder para Francex Francex quería jugarla Recupera Sanderele En tareas defensivas Bajando a ayudar al equipo Balón de pibe La frontal La pega pibe Atrapa el guardameta Se la jugó Con ese disparo Desde muy lejos Y a punto Ha estado sorprender Quiere sacarla Jugada Spanish Killers Pero no le deja Nómadas Qué buen inicio De nómadas en ataque Qué buen inicio De presión Haciendo inútil El intento de salida De balón La tiene que jugársela En el largo Y el balón recuperado De nuevo por nómadas Nómadas que la pone Ojo el balón Segundo palo Sale el guardameta Gol, 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 gol Gol de Sunderele Lo estaba mereciendo ya Nómadas Sports Si solo llevábamos Diez minutos Ese balón Que se le queda Al delantero El portero Que falla en la salida Portero Bot Ya sabemos Lo que puede pasar Y el nueve Que estaba Donde tenía que estar Donde se cazan los goles Donde si plantas Siempre recoge Si ahí lo ha hecho El delantero Primer gol del partido Se adelanta Nómadas Spanish Killers Que todavía no ha salido De su propio campo No ha tenido Ninguna oportunidad De generar peligro Primera pelota Que toca Loreno La apertura Banda no es buena Recuperación de Pibbe Pibbe para Sunderele Sunderele tocando Para Pucho Pucho quiere jugar La juega con Pedro Pedro de nuevo Con Sunderele Ojo al ataque Balón para Pibbe Pibbe El portero a corner La ha tenido Pibbe Otra vez Desde la frontal Otra más Tercera prácticamente Seguida de Nómadas Minuto 14 Sigue sufriendo Spanish Killers Que no sabe cómo afrontar Esta presión Cómo afrontar Este duro Encuentro Que le está tocando jugar Jugada ensayada Pibbe de cabeza La pelota Las manos De guardameta Ahí está Pelota en banda Para Wunder Wunder para francés Francés que la filtra La idea era buena Pero recupera Mourquinho La primera oportunidad Que ha tenido De recuperar Porque no sale Spanish Killers No sale España está hundida No sale de ahí Ahí está pibe Que se quería girar Unai que está haciendo Un gran partido En defensa Recupera y abre A la derecha Para Wunder Wunder saliendo Con el balón Jugado avanzando Por la banda derecha Tiene el desmarque Por delante de Lorena No lo ha visto Tiene que retrasar Y ahora sí toca En el centro del campo Aunque le dura poquito Porque Sunderele Otra vez en tarea defensiva Ha aparecido Para recuperar El balón Para Nómadas Balón en izquierda Quiere atacar Pibe Pibe que la pone Balón a frontal Del área La consigue sacar Creo que ha sido Mr. Kulu Y la pelota Que toca sin más Creo que es la pelota La primera pelota Que toca sin más también Minuto 22 Ya de encuentro Le está costando Dios y ayuda A Spanish Killers Salir con la pelota Jugada Balón atrás Tocando Sunderele La quería filtrar Mr. Kulu no llega Pero sí lo hace Unai Que hoy es el coche Escoba de Spanish Killers Recuperando todo Lo que queda ahí En su área Quiere jugar desde atrás Bizz Tocando la pelota Muy bien ahora Para Lorena Lorena que ha visto Desmarque Había fuera de juego Lo intentó Con un juego directo El equipo amarillo Pero no salió Porque había posicionante Y reventaria Ojo que la ha recuperado Lorena Se durmió Se durmió Nómadas Balón para Lorena La frontal del área La entrada es buena Sigue atacando Spanish Killers Balón de Wander Kikonidas 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 Enorme para recuperar Balón que saca Ya en el centro del campo Pedro Toca a la derecha Para Spartan Spartan abriendo Aún más a la derecha Para que Gambiki Haga una de sus Pecoras apariciones Por esta banda Espera que le doble un compañero Le filtra el balón por encima El balón que llega Línea de fondo Para Spartan Spartan que Intentó centrar El balón Rebotó en el mismo Y la pelota Que va a ser Saque de puerta Para Spanish Killers Veamos apoyo para Nómadas Y para Spanish Killers En el chat De momento Nómadas La gente que apoya Nómadas Que tiene que estar Mucho más contenta Porque le están saliendo Las cosas muy bien Balón que quería jugar Francex Toca a Canaya Canaya que está jugando En el centro del campo Como vemos Unai Ve el balón Para Mr. Kulu Mr. Kulu que avanza No tenía apoyos El pase para Su compañero Javi No era bueno Recupera a Spartan Pedro Balón para Pibe Pibe abriendo Para Igor Igor que se quiere girar Wonder esta vez Muy bien Ayudando a sus compañeros En el centro del campo Va a recuperar la pelota Balón de Stelukis Filtra el balón También es bueno Para Canaya Canaya que tiene Es el marco de Simás El balón que es bueno Simás en el área Vaya golazo Vaya golazo Gol, 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 gol De Spanish Killers Vaya balón Le puso Vaya balón Filtrado a la espalda De la defensa Y la pegada Según le vino Con zurda Marca Simás Marca Spanish Killers Que empata el partido En la más clara Y la única que ha tenido Minuto 33 de partido Que zurdazo se ha sacado Nada más entrar en el área Marca el 1-1 Spanish Killers Y vuelta a empezar Ojo que recupera Francesc Jiménez Se puede venir arriba El conjunto amarillo Lorena acaba perdiendo Ante la presión de Murquiño Murquiño que ve El desmarque en banda izquierda Aunque el pase de Igor Después no es bueno Recupera finalmente Pedro Y imprecisiones En el centro del campo Una más Recuperación de Vist Avanza Francesc Que se gira Le mete calma Spanish Que después de una media hora Horrible Sufriendo muchísimo De momento ha empatado El partido Y de momento Le vale un puntito Recupera ahora Nómadas Murquiño La pirante Sin más Sin más Que va a entrar en el área Que bien Que bien Que bien El balón de John Marley Para recuperar Saca la pelota Esa tras nómadas Spartan En la línea de Cal Toca al centro Para Pedro Quiere dejarla de tacón Acaba recuperando Este Luquis Balón de nuevo De Sin más Sin más Que abre para Wander Wander que se gira Toca para Francesc Francesc el movimiento Quería filtrar para Sin más Era muy difícil Pedro que otra vez Está también trabajando Atrás Mucho compromiso De los hombres ofensivos De los dos equipos Sigue avanzando por banda Ojo a Igor Tocando para Pibe Pibe que la va a perder Recuperación de Canalla Otra vez de Pibe Y otra vez de Canalla Un toma tuya y mía Ahí entre los dos jugadores De Spanish Killers Y de Nómadas Balón de Morquillo Tocando atrás Para John Marley John Marley sacando la pelota No fue nada buena Esa apertura a la derecha Y recupera de nuevo Spanish Killers En el último minuto De la primera mitad Mister Kulu Tocando para Canalla Canalla que toca Con Francesc Jiménez La pelota es buena Ojo a Lorena Abriendo para Wander Wander que tiene espacio Entra en el área Wander que la pone Al segundo palo Ojo la llegada El balón es para sin más Despeja Creo que ha sido John Marley Otra vez el que ha estado Atentísimo para mandar Ese balón a la grada En la segunda aproximación Con peligro de Spanish Killers Sacará por banda izquierda Javi Javi el balón de Canalla Recuperación de Murquillo Ojo que puede tener la última Avanza Pibe Centro del campo Va a pitar al colegiado Final de la primera mitad Se aqueaban los primeros 45 minutos Con este empate a uno Media hora de dominio Bastante aplastante Bajo mi punto de vista De Nomadas Sports Que ha estado muy bien Que no ha dejado salir A Spanish Killers Para nada Ha acumulado hasta Tres ocasiones claras En los primeros 15 minutos Ha anotado una Y Spanish Killers después Ha reaccionado Y lo ha hecho bien Porque ha tenido también Otras dos ocasiones De gol Ha anotado una Con un zurdazo De sin más Tras la asistencia Creo que ha sido De Wander Me gustaría confirmarlo después Porque creo que ha sido Wander el encargado De dar esa asistencia Vamos a ver si lo podemos ver aquí No va a pasar demasiado rápido Creo que la asistencia Es difícil de ver En este tipo de estadísticas Pero como digo Grandísimo el balón Que le han puesto Y el delantero Que obviamente Siendo delantero Las que te llegan al área Tienes que engancharlas Y de momento Con esa única llegada Ha aparecido el 1 a 0 Perdón El 1 a 1 Con ese zurdazo De sin más Ya ha preparado todo Para que comience En la segunda mitad Comienza arrancando la pelota En las botas de nómadas El equipo visitante Tocando Spartan Spartan para John Marley Este con Mourquinho Mourquinho Filtrando para Zunderele Zunderele de nuevo Con Spartan Spartan Que toca con Zunderele Zunderele la deja atrás Para Pedro Querían triangular En ese triángulo Nunca mejor dicho En banda derecha Ante 3 jugadores Balón que sale Madre mía Que balón para sin más Que se va a plantar solo Sin más Que tiene la presión De 3 jugadores Se la ha quitado Se la ha quitado ¿Quién si no? John Marley apareció Para salvar los muebles Cuando se plantaba solo Delante del portero El delantero Balón de Zunderele Quiere responder ahora Nómadas Pedro la tiene que dejar atrás Para Kikonidas Este toca con Bernapley Bernapley subiendo Por banda izquierda Pelota de Igor Igor para Pedro Pedro jugando de nuevo Con Spartan Es para andar con Zunderele Que buena triangulación El balón a la área Para Pibé Vaya mano del portero Se la jugó el delantero Con ese derechazo Nada más le llegó Y el guardameta Que la manda a córner La oportunidad de nuevo Para Nómadas O ha dado balón parado Que va a poner A Igorcho Tiene un hombre en corto Cuatro hombres en el área El guardameta Que abandona un poco Su posición Ahí lo vemos El centro que busca De cabeza para el área Y marca Pibé Marca el delantero Marca el otro delantero De Nómadas Sports Ya lleva un gol cada uno Un gol para Pibé Un gol para Zunderele De momento Spanish Killers 1 Nómadas 2 Que ya arranca de nuevo Nómadas al ataque Que no se cansa de atacar Zunderele de nuevo Para Pibé Tiene que cerrarle Mr. Kulu Ojo a la pelota Que llega a línea de fondo El centro al segundo Palo Era muy complicado Que llegara nadie Y ahí estaba Pist Para despejar Balón de Pedro Frontal del área Para Spartan Spartan para Zunderele Zunderele quería entrenar Y se marchaba entre todos Ahí por acoso Y derribo Finalmente recuperación Spanish Killers Mr. Kulu Tocando para Javi Javi que se duerme En los laureles Y recupera Spartan Spartan que avanza Tiene el desmarque De Zunderele Ve mejor el pase Para Pibé Aunque ahí estaba Este Lukis Que recupera Pero por poco tiempo Porque se la lleva De nuevo Y Gorcho Y Gorcho para Murquinho Murquinho abriendo Para Bernapley Bernapley para Gorcho Dominio absoluto Ahora mismo De Nómadas Balón de Pedro Frontal del área Pibé para Zunderele Zunderele en el área La pega Las manos del guardameta Jugada larga Posesión larga De Nómadas Ese dominio Tanto en la posesión Como en el marcador Que está protagonizando El equipo Y de momento Le vale para ir ganando Dos a uno Ahí está Canalla jugando La banda para Javi Consigue salir bien De la presión Ahora el equipo amarillo No lo consigue Finalmente La pelota no llegó Así más Recupera Spartan Spartan quería dar El pase largo Amagaba Y se marcha para atrás Para acabar regalando La posesión Lo mismo que ha acabado Haciendo finalmente Canalla Balón de Gorcho Y Gorcho Tocando atrás Para Bernapley Ahora sí que no tiene Prisa Nómadas Aunque la acaba de liar Wander tocando Para este Luquis En el centro del campo Minuto 65 ya Queda muchísimo Funcionó la pizarra Para dicen en el chat Efectivamente Ese gol de corner Que ha servido Para de momento Poner el 1 a 2 Pelota en la derecha Que quiere ganar ya Wander Wander tocando Para este Luquis Este Luquis Abriendo de nuevo Para Wander Wander quería filtrar Ahí está Jun Martey Que está enorme Jun Marley Madre mía Este tío ¿De dónde ha salido? Porque es que no deja Pasar un balón En el centro de la zaga Balón de Spartan Spartan al medio Para Murquiño Murquiño a la izquierda Quería llegar Canalla No lo consigue Balón de Gorcho Gorcho avanza por la izquierda No tiene apoyos No tiene tampoco presión Se tiene que girar Ahora sí cuando llega la ayuda De Spanish Killers Balón de Pibbe Pibbe que la pone al área Ahí estaba Mr. Kulu Ahí estaba Mr. Kulu Para despejar Y ojo que puede ser La primera piedra Para construir una contra Ahí está Wander Wander tocando de nuevo Para Lorena Lorena que se lía Ante Pedro Que le quita la pelota Con mucha clase Pibbe tocando Para Sunderele Este con Spartan Spartan que ha visto De marca de Pibbe Vaya balón le ha puesto Controla con el muro La pega Pibbe Paró el guardameta Se la tiene que quitar De encima Porque ahí estaba De nuevo Pibbe Para buscar el tercero Y prácticamente sentenciar Ojo porque Spanish Killers Está en el momento Clave del partido Si va a por todas Si deja un hueco Se puede acabar Ojo el disparo Va a ser saque de puerta Porque rebotó el balón En un compañero Pero como decía Si Spanish Killers Va a por todas Ahora Va a tener complicado Defender Y por tanto Si le meten un gol Se le va a ir al traste De todo el partido Sin embargo Si No va a por todas Puede correr el riesgo De que si intenta apretar En los últimos cinco minutos No le dé tiempo a nada Quiere salir ahora Francesc Abriendo a la izquierda Para Javi Javi tocando de nuevo Con Francesc Buenos movimientos ahora En el centro del campo Francesc Se gira La deja para Canaya Canaya que la filtra Buscaba sin más La idea era buena Pero ahí estaba aquí Conidas Para despejar la pelota Y no recuperarla Porque va a ser saque de banda Spanish Killers Que tiene 13 minutos Para remontar Ojo a la recuperación De Pibi Sonderele Apertura la banda Ahí avanza Pib Pib Que va a llegar No le sale nadie Mete en el área El pie Ya está en el área La deja atrás Para Sonderele Sonderele Fuera Ocasión clara Otra vez para Nómadas El disparo No le salía nadie A Pib La dejó atrás Y su compañero El punta Que la manda Saque de puerta Por muy poquito Quiere moverla atrás Vist Tocando para Unai Unai Quería filtrar Morquiño Que subió la línea de presión En el medio centro Más defensivo De todo Nómadas Ahora avanza más Ojo el balón Para Simás Simás para Lorena Lorena en el área Lorena ¡Al palo! La ha tenido Spanish Killers En el 81 A punto de empatar Ese buen balón De Simás para Lorena Y el disparo De la delantera Que se marcha Al palo A punto Ha estado de marcar Ojo que quiere más Ahí está Lorena Lorena la frontal La acaba primero ante Kiko Kiko consigue abrir La banda para Igor Ojo la oportunidad Es contra ahora Para Nómadas Ahí está El balón de Igor Que la filtra para Pib Sale con todo Unai Y Unai que se hace grande Y Unai que recupera Para acabar jugando A la derecha Para Francesc Francesc la acaba Regalando para Pedro De nuevo Igor Igor que tiene a Pedro Por dentro Se está girando Caracolea en banda No tiene prisa Por entrar al área Y ahí llega Wander Con todo Como un tren Aunque la acaba Regalando otra vez Para Pedro Pedro la frontal del área La deja para Burquino Burquino que se anima Fuera Fuera Madre mía Las últimas La manda arriba La manda arriba En el encuentro En el encuentro Volver a luchar Por los puntos Estar en esa pelea Se lleva Como digo La victoria El conjunto Visitante Hoy Vamos a volver ya Quitamos ya la imagen Del partido Aquí vemos con ese gol De Sinmás Que ponía alegría En el partido Pero finalmente El segundo Que llegaba Obra de pibe Sentenciaba el encuentro Para el conjunto De Nómadas Sports Vamos a volver ya Como digo Aquí lo tenemos Estamos preparando La señal Perdonad Aquí está ya Todo listo Se ve el micrófono Se ve todo Me oís bien Vamos a Quitar ya El partido Bajamos el volumen Así que nada Esto ha sido Todo por hoy Hola a todos Todos los que estáis Hayáis entrado Durante la retransmisión Espero que hayáis disfrutado Este Spanish Killers 1 Nómadas 2 Ha llevado la victoria El conjunto visitante Que vuelve a engancharse A esa zona de arriba Spanish Killers Que no puede sumar Su segunda victoria consecutiva Y que se va a quedar Pues en esa zona Más baja de la tabla Todavía mucho por decir Pero claro Ya empiezan a separarse Los equipos Hoy era un partido En el que Spanish Killers Podía arrancarse Y engancharse A la zona más alta Lo ha hecho Nómadas Que con esta victoria Pues va a seguir soñando Con los playoffs En las próximas jornadas Así que Esto ha sido todo por Nuestra parte Así que Nada más Gracias a todos Por seguirnos hoy Gracias a los que habéis estado aquí Aunque hubiera Champions Espero que vuestros equipos Hayan ganado también En esa maravillosa competición Del fútbol real Pero este es el fútbol virtual Y lo hemos disfrutado muchísimo Muchas gracias a todos Por estar con nosotros En la competición Sabemos que hoy es martes Martes Hemos pasado la jornada de ayer A hoy martes Así que dentro de dos días El jueves Pues estamos con la jornada 7 ya Y vosotros decidiréis Que partido Quedéis que castemos aquí En directo Esto ha sido todo por nuestra parte Recordamos los goles De Sin Más Por parte de Spanish Killers Lorena dio al palo posteriormente Y los goles de Pibe y Sundarele En el conjunto visitante Que le valen la victoria Muchísimas gracias Y nos vemos el próximo día Hasta el jueves Hasta el jueves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!